CACALE CACALE JAJA Aplausos Aplausos Hoy es mi primer día en este consultorio y le quiero demostrar al doctor que yo soy eficiente, que soy efectivo, que soy un buen elemento Aló Si ya llegué al consultorio Si bueno por favor firmeme cheque al nombre de Ángel Gámez El doctor Gámez Si si no se preocupe si yo oye pero Si 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 tranquilo tranquilo Aquí mismo tranquilo ya Bueno quedamos en eso ya Bueno bueno chao Doctor bienvenido como esta doctor No 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 tranquilo doctor venga venga Tome asiento doctor siéntese siéntese No se me cae doctorcito Oye pero no usted esta mal No no que mal doctor Yo se que es mi primer día aquí pero le voy a demostrar eh Que soy muy eficiente tranquilo doctor Es más ya tenemos sus primeros pacientes acá Espere un ratito doctor Señora tenga la bonda pase por favor Buenas Usted es el doctor Gámez Si 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 yo soy el doctor Gámez Si 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 Es que hoy la bebé tiene chequeo y me dieron cita con usted Ah muy bien Tenga enfermero Y como se llama La bebé No usted Ah yo Adela Borges Muy bonito nombre ah Gracias Oye doctor Hay que medir a la bebé Y mídela pues es su trabajo Oye doctor pero es mi primer día aquí en el consultorio Y yo no se donde esta la cinta métrica Cinta métrica Claro pues para medir a la bebé pues Ah para medir Ah bien si yo creo que aquí tengo algo que le puede servir Tenga Oye doctor Ah Pero esto es un flexómetro Igual sirve para medir no es cierto A ver ayúdame ayúdame Tengamela a la bebé Doctor cincuenta centímetros Ah esta bien esta bien Que va a estar bien hay que pesar a la bebé doctor Pésela pues Pero como la voy a pesar doctor Si es mi primer día aquí en el consultorio Y yo no se donde esta la báscula Báscula La báscula La balanza para pesarla Ah la balanza Aquí creo que tengo algo que le puede servir Héctor pero Esa balanza es para pesar papas A ver más respeto porque ahí pesó mis clavos El doctor también es traumatólogo Traumatólogo Si si eso que dijo él también soy yo Si si Doctor Doscientos ochenta gramos la bebé Ah esta bien muy bien muy bien Que va a estar bien doctor Hay que ponerle un suero urgente Suero Doctor Eso quiere decir que la bebé no esta bien Y yo que se Pero si usted es el doctor Pero al enfermero pues Este permítame un ratito doctor Señora disculpe Con que alimentan a la bebé Con leche materna o con leche tarro Ella toma leche materna Ahí esta el problema doctor Para mi que usted es la señora Tiene que hacer un examen de mamá Y yo que tengo que ver con la mamá de ella Si ni siquiera la conozco Es verdad Él no conoce a mi mamá Ay que mamá que mamá Doctor Usted lo que tiene que hacer es el tanto en el pecho O sea que yo tengo que No si si usted esta mal señora Esta muy mal Hay que llevarlo inmediato Venga 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 No 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 Vamos al baño Vamos al baño Oye doctor A donde la va a llevar? Al baño pues No que la va a llevar al baño Eso es allá atrás en el biombo Ah bueno bueno Sigue el biombo Doctor pero es que yo Tranquila tranquila usted esta en buenas manos Sigue el biombo Bueno Doctor y que hago? Bueno creo que primero saque hacia el vestido Y luego el brasier Ya ya me lo saque Y ahora si vamos a hacerle el tacto Oye doctor que va a hacer? Hacerle tacto pues Si pero para eso usted tiene que usar guantes Ve doctor yo ya vengo Voy a ver si la llevo a recepción Para ver si le hago poner el suero Ya 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 Guantes Yo no tengo guantes aquí Ahora si Ay que áspero No eh eh Entonces lo vamos a hacer sin guantes Que siente? Ay doctor No pare Sigue sigue No pare Sigue sigue Dime si te gusto Te gusto? Si doctor Bueno como le gusto Vamos a hacer un examen minucioso Ay 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 Doctor que va a hacer? Hacerle un examen minucioso pues Que examen minucioso doctor? Necesito que me de la autorización para ingresar a la bebe Señora usted necesito su firma Pero firmele usted pues Como voy a firmar acaso yo soy familiar de la bebe? Señora apúrese por favor la espero en recepción Ya salgo Psss 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 Doctor Y como me encontro? Bueno yo le encontro este muy bien Muy bien Aunque déjeme decirle que Que creo saber cual es el problema Y cual es el problema doctor? El problema es que usted no tiene leche materna Jajaja Ay doctor pero si eso ya lo sabia Como que ya lo sabia? Es que yo no soy la mamá de la bebe Yo soy la tía Que bueno Pero que bueno Y porque que bueno? Porque el doctor es mi hermano Yo soy el bañil Chao Mucho ojo Oido y olfato